No hay tratamiento más eficaz para curar la melancolía en el fútbol que la victoria. Y el mejor ejemplo de esta afirmación se puede ver en el seno de la selección francesa que está completando un gran mundial y de paso está cerrando las heridas de la pasada Copa del Mundo en Sudáfrica. Incluso el lateral Patricevra, que cuatro años atrás era villano, ha pasado a ser héroe. Hay líderes naturales en este equipo. Me refiero por ejemplo a Patricevra o a Miquel Londró. Somos un pequeño grupo que podemos hablar claramente entre nosotros, hablar incluso de las mentiras que dicen sobre nosotros. La verdad es que intento siempre ser de la misma manera. Así como ustedes me están viendo ahora mismo, es como intento también ser en el seno del equipo con mis compañeros. Imbatida, la selección nacional francesa se medirá a Nigeria este próximo lunes en Brasilia. La selección africana terminó en segunda posición en su grupo por detrás de Argentina. En ningún momento los jugadores galos subestiman a Nigeria o eso dicen. La cosa más importante es mantener la ambición, pero también tener los pies en la tierra. Hay que mantener igualmente la humildad. Es lo que nos ha hecho estar bien durante todo este Mundial. En mi opinión es lo más importante, es continuar como hemos estado hasta el momento. Nuestro objetivo común, evidentemente, es pasar a los cuartos de final del Mundial. En caso de que pasen, se medirían seguramente en cuartos de final contra la poderosa Alemania.